¡Ay, qué ilusión! ¡Bienvenidos! ¡Hola! Bienvenidos y bienvenidas a nuestro house tour ¡Empezamos! ¿Podemos empezar por el... ¿Cómo se llama esto? Es un recibidor Aquí a la derecha tenemos las basuras que no nos ha dado tiempo a bajar ¿Queréis ver lo que tenemos en la basura? No, 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 no Vale, entonces aquí hemos puesto un... ¿Un gorro? Claro Nada, pues tía, aquí tenemos nuestros atuesos para salir a la calle, obviamente Una cómoda que ha montado Inés Las situaciones que queríamos hacer antes es el house tour En esta casa estamos desde junio, o sea, desde hace un siglo y medio Pero ¿Qué pasa? Que no nos habían traído los últimos muebles que son de super estudio, que nos han mandado Uy, cuidado, que me lo cargo ¿Y esas flores? Esas flores un poco... Pero son de mentira, ¿no? Las he comprado en un bazar de confianza 9 euros Bueno, aquí tenemos unas llaves Aquí este cajoncito donde ponemos nuestras lecturas El lenguaje positivo Invisible Por si estás en un mood o en otro Exacto Pero también nos gusta... Perdona, Andrea, que te interrumpa Lo mejor, pues mira, te voy a explicar lo que más nos gusta Esto Aquí está el cuadro de luces No nos vamos a engañar Te acabas de cargar Luego lo ponemos Bueno, aquí nada más te ves el peinado a menos que seas muy alto Por ejemplo, ahora que estoy como con un poco de enfermedad Eh, Julia Pues nada, normalmente así es como recojo yo Por ejemplo, si me traen un pedido Pues porque lo he pedido Lo recojo desde esta distancia Realmente esto es el marco de la puerta Mira, ¿ves? Yo lo cojo así y me voy desplazando Al garano, ¿eh? Entonces, bueno, ahí tenemos... La verdad es que no tenemos nada concreto de que estamos poniendo en esa cómoda Este cuarto de baño pequeño Es el cuarto de baño que utilizan los gatos Porque los gatos son así, tienen su propio cuarto de baño Luego aquí tenemos nuestro baño Claro, la verdad es que da un poco de vergüenza enseñarlo Nosotros sois más de vídeo ¿Ves? Se proyecta No hay nada más interesante por aquí Tenemos aquí a Better Call Saul Saúl Y luego aquí tenemos un gato pensador Ven, acérquese Tenemos un gato pensador Otra de las grandes estancias de la casa que nos gustaría enseñar es la nevera Hoy, afortunadamente, no está vacía Entonces no la vamos a enseñar Con nuestras grandes representaciones Y eso es el té de Inés Me ayuda... Me ayuda la flora Uy, y aquí están las tazas y me parecen muy buenas Mira estas Son muy chulas Me encanta esto de aquí Que aquí pone Inés y se come quesos Esta es Inés desnuda Porque Inés suele ir desnuda por casa Y al cine el martes Creo que no fuimos Luego Yedet Que todavía sigue en enero Yedet febrero también... También es otra posibilidad Vamos, continuemos Esta zona la voy a presentar yo Bueno, pues estamos aquí en el espacio de trabajo de Andrea Normalmente lo que estáis acostumbrados a ver Probablemente sea este área Pero no estáis acostumbrados a ver Las maravillosas vistas, ¿no? Que hemos cogido al retiro Que se vea la luz Hemos puesto ahí un reno Creo que es de Frozen Y aquí un Working Death Enseñándonos el culo Bueno, pues básicamente En 2018 Nuestros objetivos era Ordenar un poco toda esta situación Entonces Andrea Pues poco a poco ha ido poniendo aquí Sin sentido alguno, ¿no? Eduard Kulen Brillando aquí esta vela Vela chunga Vela casada Vela Barbie Que no se parece Y luego aquí tenemos a Daenerys con su dragón Oye, ¿el dragón este venía con lo de los Funkos? Bueno, esto es como un museo Pues aquí tenemos las obras de Harry Potter Que si te gustan y eres fan Pues aquí tienes cosas que te pueden interesar Que tanto te pone una referencia de un Working Death Pues como ella con un gato Con el Puertolas Gente de referencia, ¿no? Bueno, tenemos que decir Que esta habitación era de color amarillo Era de color garbanzo Le quisimos dar una vuelta Le quiso Andrea dar una vuelta Y decidió pintarlo todo Para que no nos devuelva la fianza Vale Súper guau Katniss está presidiendo la zona Ahí está todo lo de Iwan McGregor En plan todas las películas de Iwan McGregor Veas la foto con el Norman Reedus Lógicamente Te la has saltado Ah, vale Pues este estuche Para mí menos es más Mira estas zapatillas que me han hecho, por favor La mejor compra que he hecho en 2017 Han sido las Crocs Tengo algo más que enseñar Este cubo de basura que es de Archie El cómic de Archie ¿Qué te parece? ¿Cuál tienes este plano? 1, 2 No, lo puedo hacer Es nuestro mueble favorito de toda la casa Nos recuerda un poco a animales fantásticos Una de las cosas que nos ha traído de Super Estudio Hay gente que a lo mejor no le gusta A mí me gusta Hemos puesto estas flores Que por supuesto también son de mentira Sí Luego hemos puesto aquí algunos personajes De Parks and Recreation Algunas lecturas también Aquí tenemos este calendario De Gonza y de David O sea, de Zavid Unos papeles higiénicos Que están en el día Por si lo queréis Oro parece plátano Es porque esto también es de mentira Y este es nuestro rincón favorito Un paraguero con un paraguarroto ¡Olé ahí! Qué bonito, qué bonito Esta caja de cerillas con ruedas Donde me gustaría que pudiésemos hacer Una escala pie-caja Al final hemos hecho nuestra propia fantasía Y esta caja aquí hay dos minions Y unos cascos No entendemos muy bien También es de Super Estudio Y nada, aquí hemos puesto nuestros Funkos Unos de WDs Tom Rider Love Actualy High School Musical 2 Burlesque y Avatar Quiero decir, son conceptos que se pueden mezclar Estas cajas muy monas También tenemos algunos cuadros Que tenemos todavía por montar Este sofá Este sillón ¿Se dice sofá o sillón? ¿Esto es un sillón? Esto sí Es un sillón enorme Mis cosas favoritas de la casa Acaba y una senterita Oye, yo también quepo, ¿eh? Mientras tú estás aquí posando Antes de que... Perdón, Andrea Dime Antes de que continúes Me gustaría por favor señalar Esta lámpara que nos regaló Edu Y que se ha cargado Nacho Así somos nosotras Por favor, Andrea Continúo explicando Estas estanterías aquí Nos las trajimos en la antigua casa Simplemente hemos hecho lo de siempre Que es poner todos los DVDs Y algunas cosas representativas Nada, zoncos mezclados Ahí tenemos muchos de la Play La Toya y Divo Ken Y nada, el disco de lo mejor De Operación Triunfo Que siempre nos tiene que representar Las velas gastadas de corazón Es que no me lo creo Que me regalaron Bueno, me regalaron Es que eso sigue ahí Herramientas para cuando Los gatos se portan mal Y sobre todo Para cuando en verano Pues uno se quiere echar unos aguas Ahora no lo voy a hacer A consecuencia de mi enfermedad Esto es una cosa Que mi padre me enseñó Ver de pequeña Inés no quiere hacerlo No quiere verlo Estos son dos canguros boxeando Increíble Enséñanos cómo te concentras Ya están los estoy viendo Dos canguros boxeando Y también se hacen malabares No, no Lo vas a hacer Ahora mismo Diversión Diversión Este sofá Tan precioso Que lo sacas Se convierte en cama La primera semana Yo estuve durmiendo En este sofá Es bastante cómodo Luego hablaremos De cómo subimos las camas Al piso de arriba Julia, ¿querrías preguntarle Algo sobre por ejemplo Por qué Samantha está ahí? ¿Y esa Samantha? ¿Esa Samantha ahí? Pues te lo voy a explicar Que era el cumpleaños De una colega Nos echamos lo que Viene a ser haciendo Unos vinillos Y yo vine a casa Me comí una cuña de queso Me cayó mal Se me cortó el queso Con el vino Y bueno Pues en vez de levantarme A vomitar Pues decidí vomitar El sofá nuevo de Andrea Una semana Limpiando esto Para que se quitase el olor Me debe 31 euros No sé si os acordáis Que en los de Play Nos hicieron una serie de cosas Y hemos dejado algunas Por ejemplo Esto de aquí Eso aquí Esto de aquí Y luego hemos puesto Algunas de The Walking Dead De Star Wars Y los Simpsons Que a Ines le encantan los Simpsons ¿Y esto? Alta tecnología Sí, la sujeción Siglo XXI Fíjate Y aquí se sostiene No hay ningún problema Nosotras hemos estado Siete meses Ni más ni menos Sin mesa Que es algo más ilusión Bueno, hemos hecho el desayuno aquí Perdón Esta mesa que también Gracias a Jesús Nos la trajo Super estudio Ya podemos comer Junto con las sillas Pero hay un dato importante Nosotras pusimos esto En esta esquinera Traernos el portátil aquí Y tipo Carrie Bradshaw Menos que esto no es Nueva York Claro Observa por la ventana Y comer aquí tranquilamente Pero hay un dato Inés Podrías Imagínate que somos un montón ¿No? En esta mesa Y que te toca ahí ¿Podrías mostrarnos Cómo sentarte en ese sitio? Claro, cómo no Sit down challenge Sit down challenge Vale, pues Y ya salía Combinaciones industriales La 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 Con nuestra mosquitera Qué mierda Es que cada vez que lo escondo Lo encuentras, tía Luego tenemos aquí Un transportín de Desmond Bueno, esto no está muy bien organizado Esto tiene muy mal aspecto ahora mismo Porque como nos verán No nos lo estamos cuidando demasiado Aquí sobre todo Lo que más nos gusta Pues es eso La observación Reflexionar, tía Vale, entonces Aquí hacemos un freeze frame ¡Wow! Días Que se os olvidé Contarlo de las camas Como mucha gente Ha participado en esta historia ¿No? Nosotras Cogimos la cama La sacamos a la terraza En la terraza Les pusimos unas cuerdas Con unas cuerdas Y desde el balcón de arriba Empezamos a tirar para arriba La cama Las subimos Y la metimos por el balcón Si quieres te puedo decir Como... No No, Julia Es que hace lo que quiere Bueno, Julia Esto es Esa es la parte menos trabajada Nuestro rincón de pensar Tiriruritu Donde por ejemplo Te puedes coger una buena lectura Desde Eclipse Hasta el diccionario de mitología grecorromana De Pierre Grimal Porque nosotros somos así O la metamorfosis de Ovidio ¿Qué quieres aprender italiano? Pues no te preocupes Y su indirizzo O sea, se puede hacer de todo Pero lo que más nos gusta Es ver la televisión A 20 centímetros de distancia Como recomiendan los especialistas Pon Andrea Pon poco yo Y ya estaría Esta mesa Esta silla La poltrona esa De p*** madre Nos lo han traído Los super estudios Y también por supuesto Esta super noventera estantería Todo el monte este Era... Orera Esto de aquí Lo montamos el otro día Y nada ¿Quién vive ahí? ¿Quién vive ahí? Pero nada Es chulísimo Ines Por favor Aquí tenemos Pues un espacio Para Desmoniobi El cepillo de dientes De Andrea Sí, es por si se me olvida Lavarme los dientes abajo Me los lavo aquí arriba Con Tommy Jerry Práctica Esta es la habitación de Inés Inés, ¿de qué son las sábanas? Harry Potter He visto todas las películas ¿Cómo se va a hacer el libro? El prisionero de Azkaban Lo sabe Flipo No, no, pero es que escúchame una cosa Tengo mucha cultura popular Y muchos recursos ¿Sí? Uy A mí me hubiesen gustado Unas sábanas blancas Pero No las he comprado Y me he robado las mías Inés es muy Tumblr La verdad Tiene ahí como esas cosinas Que son muy molas Que son de mentira también Y por cierto Este es de super Este es Podemos cantar y gritar cuando queramos Porque no nos escucha nadie Porque esto es la parte de arriba De la ropa que Inés lleva Moviendo de casa en casa Desde aproximadamente 2003 Sí, efectivamente Yo te voy a hablar de esto Este vestido lo compró en Mulaya Por 12 euros Y fue un vestido de graduación Que es como un Babi Versión elegante Las bragas de Inés es otro asunto Aparte que podríamos tratar Y ahora vamos a mi habitación Mi habitación Que está poco trabajada también Porque hay poco póster Inés dirá Mucho póster Yo para mí es poco póster Luego tenemos aquí Este que lo traje de Disney Bueno, dos dibujitos que me han hecho Este es mi tatuaje Una cosa de la Play Lo tenemos aquí a Rey Este tenemos unos euros De la República Dominicana Está todo dividido Y nada, aquí tengo El menú de los 40 Pero si lo has ordenado Es la estrella de este cuddle Tengo aquí Mis pantalónzucos Pero esa, esto nunca está ordenado Esto siempre está ordenado, Julia La que no estás ordenada Aquí eres tú ¡Hola! Bueno, normalmente Desmond Siempre está aquí Encima de la mantita de Riverdain Esto de aquí Que tampoco sé muy bien La funcionalidad que tiene Pero siempre lo he querido Y me lo trajeron de Superstudio Y me encanta Me siento ahí mirando a la nada People Always Live Que es de One Tree Field ¿Te acuerdas, Julia? Sí Ash, Spiderman Fotos personales Y nada, mis funquitos Esto de aquí Que es para guardar tenedores Pero lo he subido al final de aquí Porque creo que es el momento de Algo que tienes comprado No, nunca te hayas puesto Eso, por ejemplo Me lo ponía Pero ya no me valen Ya, dejad de quedaros mi ropa Mis cosas Me encantan las chaquetas Esto es aquí Esto es aquí Esto es aquí Esto, por ejemplo No me lo he puesto nunca ¿No te lo has puesto nunca? Oye, pues se muere un tonazo Oye, que no me vais a robar Te lo digo completamente En serio Tenemos todos los disfraces Los mercadillo mix Ahí Ole Ya está Yo creo que no hay nada más que enseñar ¿Cómo que no? ¿Qué? Nuestro coche, tía Nuestro coche Es que tenemos garaje Vamos allá Bienvenidos a nuestro garaje Coño Adiós ¡Bien! 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 ¡Suscríbete! Sé tú mismo Y ya estaría, amigas Esto es todo lo que teníamos que enseñar de nuestra casa De nuestro house tour Esperamos que os lo hayáis pasado bien Mi hermana ya se ha pirado con la bicicleta Nos vemos pronto, un besazo enorme ¡Suscríbete!